Estás escuchando Sonidos Mutantes, sonaban recién dos tracks de los discos El Tap de los Pobres y Calmao del músico Diego Morales. Vamos a pasar a escuchar dos proyectos de los que sabemos bien poco. Primero revisaremos un track de Capital Humano, un hombre que está pululando en colaboraciones hace bastantes años y que volví a toparme hace algún tiempo a través de Bandcamp. De ellos escucharemos el tema Pajaritos Parvularios, aparecido en su disco Duelo de Mendigos, que contiene piezas creadas por el año 2007, pero que fue editado en 2012 por su propio sello Barbatruco, una vez que la banda ya no existía. Luego escucharemos un tema del proyecto Hija, del músico Ignacio Hamsterville. De Hija escucharemos Seguro que estoy soñando, de su disco Algo Incierto, autoritado en 2011. Un muy buen trabajo anclado en la música Drone. De Hija escucharemos Seguro que estoy soñando, de su disco Duelo de Mendigos, 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 Gracias.